Hola a todos, soy DomPJC y esto es Metal Gear Solid V de Phantom Pain y estamos aquí con el... bueno, no sé, habréis visto ya el final supongo no lo voy a decir por si alguien no ha visto el final, que es el vídeo que he subido antes que este por si, no sé, si alguien busca Quayen en Youtube y se encuentra con este vídeo para no joderle el final, pero recomiendo que vean mi serie en fin, dragones unidos, todo lo que tú quieras, moneda, bla 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 muy bien, misiones, misiones de listas secundarias ¿para qué? para irnos a las importantes, la cual es protege a Quayen y además en Afganistán, que hacía tiempo que no íbamos, la verdad estábamos ya de la lluvia y de las tormentas hasta un poco, no sé ya sabéis, ¿no? hasta ahí bien, vamos a... sí, vamos a desplegar aquí, perfecto y vamos a ver cómo salimos de momento vamos a cambiarnos de equipo bueno, pues lo vamos a dejar así finalmente madre mía, que me he liado yo aquí a cambiarle de indumentaria y vamos a seleccionar también el equipo, equipo de armas principales vamos a elegir el que viene, sí, vamos a elegir este o no, si es proteger, no vamos a hacer que duerma nadie vamos a utilizar este francotirador el cual tiene que molar un montón vamos a pillar también esto y armas secundarias, armas de apoyo vale, pues todo esto está bien así que una vez hecho esto, iniciar misión cuanto antes, no, que sea de día, la verdad prefiero que sea de día, ¿no? sí, prefiero que sea de día comenzamos lo que viene siendo una de las últimas misiones que vamos a realizar en esta serie la despedida con Quiet, que no sé si la mataremos la dejaremos largarse o yo que sé qué pasará y intentaré hacer otra con, como ya he dicho con Diddy, ¿no? con Silver que es como yo lo llamo para aquellos que hayan entrado en este vídeo que no sepan muy bien quién es madre mía, cuánto tiempo, ¿eh? hacía, echaba de menos las piedrecitas echaba de menos las piedrecitas a ver si me acuerdo de los controles espero que sí espero que sí, la verdad, espero que sí pero bueno perdonad ahí está tenemos que ir a esta parte creo que la creo que la tienen retenida pero también tengo que decir que para que tengan retenida a esta tía es porque ella quiere realmente, ¿no? porque ella se podía escapar de nuestra de nuestra zona así que no sé yo qué pensar, ¿eh? también os digo que no es la primera vez que se escapa pero sí es la primera vez que me han dicho que tengo que terminar con el trabajo vamos a hacer de aquí igual era mejor de noche, ¿no? aquí no va a haber piedad señores aquí no va a haber piedad a ver cómo era esto aquí, ¿no? no me acuerdo de nada vale, aquí no va a haber piedad como digo pum se ha cubierto bien el campeón ese perfecto recargamos quiet debe estar por alguna parte pues normalmente siempre es en el centro de ese círculo vale, más enemigos por esa zona aquí no tiene pinta de ver nada pero bueno vamos a pillar los suministros por hacer el paripé bueno si hubiese suministros a lo mejor quiet está está a lo mejor aquí pero no creo supongo que estará en alguna zona mucho más mucho más protegida ah, mira tenemos un de esto de armas hacía tiempo que no hacía esto la verdad que siempre me he preguntado por qué cojones hecha humo esto, tío pero está guapísimo ahí estará supongo que los planos a lo mejor de donde está quiet o algún arma archivo de inteligencia obtenido episodio 45 una salida silenciosa episodio 45 realmente pero esta es trasladada al palacio del ama dirígete hacia allí pues allí vamos ha sido atrapada lo mismo digo que haya sido atrapada es un poco raro porque se dejó capturar ahí está pues sí tenía el parásito de las cuerdas vocales la cepa del inglés para ser preciso correcto hasta ahí lo sabemos todo ¿no? 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 Navajo es la única lengua a la que los parásitos no reaccionan si te descubieras que no podías no permanecer entre vosotros y aún ella no refiere a su tratamiento ¿por qué? ¿por qué? porque una de ellas todavía quería la salvación contra ti la salvación contra el boss en order de estar aquí se tomó ahora recordar que ella fue la que nos disparó en el hospital intentó matarnos en el hospital al principio del juego no yo lo que creo es que ella quiera hacer desaparecer el idioma y así mierda vale pues vale ahí está vale vale la tienen la tienen la tienen un poco en mal estado pero como digo es porque ella quiere porque aquí ahora mismo se teletransporta a cualquier zona o algo y ya está no sé no sé por qué no a la basura ah no que hay agua bueno 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 la va a ahogar la va a ahogar tío pero defíndete quiet lo que le pasa será cabrón el nota este la ha matado no 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 o si la musiquita esa es que va no la ha matado en serio no me jodas en serio no no en serio vale 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 ojo o sea ha vuelto a la vida ¿no? hombre hua chaval hua chaval sin oreja últimamente joder estoy jugando muchos juegos que muerden la oreja me refiero al Tom Rider entre otros a los juegos somos nosotros ¿no? sí espero que no nos haga nada vale 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 nos está protegiendo chaval hua que crack hua que crack hua cinco puñaladas he contado hua hua los chaval pero chaval bueno 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 que se va a inmolar también no ha muerto ¿no? porque que muera así es muy incutre no tiene pinta de que no tiene pinta de que no sí señor muy guapo la cámara está está guapísima lo de la cámara está ardiendo todo recordad que el fuego no era muy bueno para Quiet pero pero métete dentro ¿no? ah vale 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 tenemos que romper eso para que eche agua ¿no? será una ¿por qué no puedo? vale 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 no vas a salir vivo de ahí y lo sabes guau 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 chaval y con un bazooka tío ¿está loca? madre mía ¿de dónde coño ha sacado un bazooka? y el franco el franco lo tiene ella pero o pa' mí el bazooka genial me va a servir perfecto me va a servir perfecto para el tanque acabemos con esto sí señor sí señor esto mola ¿eh? tenemos mortero también ahí a la derecha he podido observar así que podemos utilizarlo también supongo vale ella está ahí con el franco sí señor guau como siempre callada y vamos a ello vamos a ello vamos a lol que me he tirado sin querer este es el problema de jugar a tantos juegos no 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 mierda ¿lo ve? el problema de jugar a tantos juegos no pasa nada vámonos de aquí vámonos de aquí me van a hacer pupa no recarga campeón vámonos 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 podemos 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 ahí está vamos a pillar esto vamos a pillar esto vamos a pillar esto que se va a cagar el tanquecito venga un poco más de velocity vale creo que esto no le va a afectar una mierda también lo digo pero esto si si algo afecta algo afecta o eso es que ya estaba un poco un poco asfaturado vale vámonos 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 lol pero todo lo que viene ahí ¿no? vale 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 joder 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 todo lo que viene ahí vamos a tener que pedir más suministros ¿eh? vale vale pilla recargamos recargamos otra vez y una más ya está fuera guau chaval ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no lo veo tío no lo veo vale allí está me ha pasado rozando ahí está le hemos dado bien genial ¿no tiene caída? no, no tiene caída no tiene caída vale vamos a guau chaval espérate, espérate esto es demasiado épico vamos a entre los suministros armas armas, armas, armas armas necesitamos un arma potentorra ¿cómo podría ser? ¿cuál? no, 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 no cago en 10 una cosa más rápida Pablo armas vámonos, vámonos, vámonos ¿cuál me pillo? da igual da igual esta misma vale que me caiga encima vamos a cambiar al vale el franco no lo tengo ahora mismo pero ahora nos cambiamos de arma y el franco tío ¿dónde estaba? da igual chaval, chaval, chaval chaval vamos a pillar ah no el franco lo tenemos el franco bueno, el franco lo tenemos pero no sé muy bien dónde aquí está el franco vale, vale, vale esto, esto es una locura esto es una locura ¿dónde está? ¿dónde? ¿dónde está el paquete, tío? vale, vale, vale está aquí, está aquí, ¿no? aquí está tío, tío vamos a ver vamos a ver a ver, a ver, a ver aquí está pasando algo ¿esta caja es? no, tío prefiero morir sí, señor venga, venga, venga venga, venga ¿lo veis? ¿cómo coño muero? ¿cómo coño muero? no, no estoy bien estoy hasta los huevos venga ¿lo veis? ¿lo veis? me he ido a alargarme y me han matado, tío es que, es que ¿cómo se puede ser tan asqueroso? hasta los huevos, ¿eh? en serio no sabéis a ver, que llevo 55 minutos grabando lo que estáis viendo bueno quitarle 15 minutos que está afuera prácticamente antes de grabar y que ya estaba grabando pero coño, 40 malditos minutos es que es para flipar y el capullo ese ¿por qué no muere? ¿te lo quieres cargar ya? quiet, joder coño, le estaba apuntando como 4 horas y no, no, no no disparaba, tío o sea, es que es para flipar también con quiet, ¿eh? joder estoy de mala leche estoy de muy mala leche señores o sea, es que yo flipo, tío he muerto todo en la misma exactamente lo mismo mira que gafé soy que no sé qué ha pasado vale, vale, vale vamos a darle venga uno y otro más y ya está fuera venga pim, pam, pum fuera genial queda todavía ahora el pingao de turno que por ahí viene vamos a pillar todo ya de paso y venga 3, 2, 1 bum, bum, bum si señor perfecto una cosa menos perfectísimo y ahora por ahí vienen un montón vamos a ver si si podemos matar al que viene por ahí vale vamos a ver si le damos a ese al menos ese creo que es el tochaco pues no creo que no uy 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 el misilaco es ¿eh? pero hijo mío recarga no hay que no recargar vale vale vamos a movernos vamos a quitarnos esto también y vamos a ir me cago en toda la velocidad vamos a ir por aquí esta vez cu cu vale 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 venga carga joder vale no lo veo no lo veo ahí está perfecto perfecto vale recarga y recarga no le hemos dado en serio venga ahí si ahí si va ahí si va creo le hemos dado está echando humo una más se va a quedar quieto en un momento venga ahí está pilla si señor si señor si señor cuidado que tenemos otro ahí otro campeón por ahí no todavía no todavía no boom por ahí y boom por allá si señor vale voy a necesitar munición hola muchacha vale munición no solo munición también me tengo que curar un poquete vale desplazándose en nueva posición quiet muy bien yo también me estoy desplazando a otra posición que realmente no sé a dónde a dónde irme vale muévete Pablo muévete que no quiero que pille me queda me queda una bala una bala venga 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 pilla ahí vale munición me cago en todo venga munición ahora va y se va ahora va y se va la munición perfecto perfecto he tenido toda la suerte cuidado cuidado cuidadete vale vamos a irnos para arriba otra vez y cuidado no creo darle así vale vale ahora es el momento que ha pasado madre mía lo que me ha costado pero lo que me ha costado es porque he muerto todo el rato en el mismo sitio a lo mejor hago un recopilatorio de la muerte y de mi enfado no lo sé ya veré las ganas que tengo pero puff creo que no la vamos a matar ¿no? porque si no no hubiésemos hecho todo esto le hubiésemos pegado un tiro y ya está por otra parte cuando la han ahogado ojo fuck yeah ha pasado de mi mano y menos mal que lo ha hecho supongo que ahora estará muerta y por eso no tendremos que matarla ¿no? supongo porque nosotros no podemos morir por cierto este capítulo capítulo 45 si no me equivoco lo estoy grabando después del 46 lo estoy grabando después porque me ha salido después joder quiet 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 habla o sea tiene que vale 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 sí señor sí señora es que me mola o sea yo no me la cargo malditas tormentas de arena ni agua ni sol lo peor para ella porque ella se alimenta del sol y del agua es como una planta por eso lo que os iba a decir cuando la estaban ahogando y la han ahogado realmente no debería morir al contrario ¿no? y por eso no murió ¿no? o no lo sé vale no tengo ni idea de por dónde hay que ir vale por aquí no tengo nada bueno pues habrá que ir para allá del tirón no habrá enemigos supongo ¿no? o sí no supongo que no madre mía vamos supongo que no porque si no me dejaría utilizar la vista térmica me recuerda cuando la conocí ¿no? que que la cogí en brazo también la llevé al helicóptero que recuerda espero que la primera palabra de Quaier sea snake en vez o snake o papá le duele normal que le duela que es donde ha recibido el impacto o ¡eh, eh, eh, eh! ¿de paso? no la cogía de abajo snake una cobra cobra me recuerda me recuerda a misiones ¿eh? ven o neis snake veneno de serpiente ¿no? también bueno no nos verán porque con la tormenta de arena es imposible es imposible que nos vea y además cuando nos estamos cubriendo así que no sé si tendremos que colarnos entre sus filas o algo pero bueno esperaremos a ver qué es lo que ocurre al menos sabemos que Quaier parece que está bien bastante bien ojo yo soltaría a Quaier no, 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 no pero ¿qué hace? le ha dado un tick le ha dado un tick y el nota ni se ha enterado no se ha enterado no va a disparar o sea no ve nada está ciego ojo vete la serpiente la serpiente o sea o si no hubiésemos dicho algo madre mía no era grande ¿no? la cobra típico o venga hasta luego un placer está ciego no lo siente muy realista al juego porque los del juego también están ciego otra serpiente ¿qué coño hace? quería cogerla a lo mejor se quiere alimentar de la serpiente pero lo dudo ¿qué cojones? ¿qué cojones? me ha mordido ¿no? ¿y ese? venon snake veneno de serpiente ahora no creo que sea inmune o sea era una cobra ¿no? es una cobra o sea la cobra el veneno de la cobra mata ¿no? 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 vale ella se ha recuperado más o menos flipas bueno bueno sabíamos que ya en inglés va a hablar en inglés perfectamente lo entiendo lo va a hacer lo va a hacer por nosotros cortando transmisión no ha hablado no ha hablado qué perra tío pero no podemos morir Fan no ha hablado lo que es así Esto supone que ella va a morir o algo No, no Porque Recordamos al principio de la misión Que ella está infectada con las cepas De las cuerdas vocales y eso Y Te estás alejando de nosotros Flipas ¿Cómo cojones lo sabe? O sea Buah, chaval Madre mía con la tía, ¿eh? Bueno, quiet ya no está quiet, ¿no? Jeje Joder, hasta calcula los kilómetros Madre mía, ¿no? No sé si morirá, pero Porque cuando se hablaba en inglés Te entraba el virus ese, ¿no? De las cuerdas vocales y tal Y te morías, supuestamente, al tiempo Pero eso era si hablabas normal en inglés O sea, si hablabas Todas las cuerdas Todos los días y tal No por hablar un momento Supuestamente Así que no sé si esto significa la muerte de ella o no Supongo que sí, ¿no? Porque además Teniendo en cuenta que Quaien no aparece en los juegos posteriores Se entiende que esta no debería existir Pero claro Se puede hacer de dos maneras Matarla O que se largue Y que desaparezca Espero que sea lo segundo Jejeje Tampar la china Nos ha salvado Tarea completada 3 de 5 Podría haber una tarea que es Morir 40 veces Y seguramente la completaría Una S Ojo Lo ves Esto es una cosa muy falsa del juego Que Si mueres 20 veces Y reinicias 20 veces En un punto de control Te da igual Porque es que el otro día Estaba haciendo yo misiones secundarias O bueno Misiones principales Pero que ya estaban hechas Y las hice muy rápido Y entonces me daban una S Y eso que las hice es fatal Pero bueno No me quejo Ojo No me quejo Tampoco me quejo mucho Yo encantado de que me den esa puntuación Te di un suero Vale Lol Ha desaparecido Tendremos que ir a buscarla otra vez O que O diremos que ha muerto Como Por cierto Nos han nombrado No nos han nombrado O sea Todo el rato Snake O Boss Nos han nombrado A Hub Que era nuestro nombre Raro De multijugador Lo digo para el que haya visto El capítulo anterior Que subí Aunque esto Cuando ya esté puesto En la lista de reproducción Lo Lo pondré Como el 45 Y lo pondré O sea Este vídeo Estará antes Del final del juego Oh Pisadas Vamos a rastrearla Genial Pisadillas Pisadillas Muy bien Pues venga Vamos a ello Espero que el avión No las tape Vale Digo Aquí se quedan No Sigue por aquí Y de aquí Sigue a donde Cojones Ah vale No puedo ponerme Tampoco Hombre Pues lógicamente Será por aquí arriba Así que Me la juego Sin pisadas Y no vuelvo Mira aquí hay más pisadas Vale 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 Digo Ostras chaval Nos habrá Suicidado Algo No Nos habrá Tirado Por un Acantilado Bueno Aún así Tampoco Moriría Pero Lol Sigo sin ver Nada Ah vale Ahí están Las huellas Pues vale Pero ya Juraría Que haya ido Por aquí No está Ok Lo ve como que ha saltado Una cinta I did not choose to be quiet Se ha alargado Creía que iba a decir algo más Muy corto Vengeance Vengeance Was what drove me To them The only language Left to me Revenge But the words We shared No, that was no language At all That is why I chose the language Of gratitude Instead And go back To silence I am quiet I am The absence Of words Muy buena traducción Pues parece que Y la musiquita De quiet La verdad que Muy bueno Me ha molado Me ha molado Me ha puesto Triste y todo Creo que ya no vamos a poderla Pillar más Ni para misiones secundarias Ni nada No sé Creo que a lo mejor Me pareció Leer o algo Que si Elegías O si hacías las cosas Diferentes Tenías diferentes Finales con quiet Creo que Si ella no tenía Mucha afinidad contigo Menos del 70% O algo Pasaba Pasaba Pasaría otra cosa A lo mejor Que la matábamos No lo sé O que intentaría Matarnos Si nosotros La matábamos No tengo ni idea Pero bueno La verdad es que Puff Koyi la verdad es que Ha molado bastante Un personaje secundario Muy interesante Muy interesante Y muy chulo A pesar de todas Las locuras Que pueda ser Pues nada Lo dicho Espero que os haya gustado Este video Lo pondré Este video Lo estoy grabando Y lo voy a subir Después Lógicamente Lo voy a subir Después del capítulo Del final Que es el capítulo 46 Pero Es que este Este capítulo Como que no Lo he desbloqueado Cuando ya he jugado El 46 Algo muy raro Pero bueno No sé En fin En la lista de reproducción Este estará antes Así que Para aquellos Que están viendo Lo están viendo Desde la lista de reproducción Puedes decirle Que El final La verdad es que Es la leche Está muy bien Y os lo recomiendo Así que Nada Simplemente eso Y Koyi La verdad Es que mola Una jarta Y aquí termino Ya los créditos Creo La leche Digo La leche Objetivo Completado Bueno Pues me ha gustado Que ese Amigo mío Un problema Dear Y Y Sin Sin Ahora Pero luego Skullface revivió Quieta a través de su terapia parasita, al mismo tiempo infectando ella con la fuerza inglesa inglesa. Así que, incluso si la asesinación salió de nuevo, ella todavía puede matar a todos nosotros por venir aquí. Eso fue el tercer parque inglesa inglesa. Corrección, el primer parque inglesa inglesa a ser llevada por una persona. Así que, por tanto, ella quería llegar a ser igual con Snake, o por tanto, ella trabajaba para Skullface. Aparece a Snake nuevamente. Aunque en el final, por cualquier razón, ella no ha completado su terapia. Alguna muda de corazón, tal vez. No podemos escucharlo de ella. Guau, chaval. Ya sabíamos todo eso. Si habéis seguido lo que viene siendo la saga, la serie, mejor dicho, pues lo sabríamos. Así que, supongo que haré un vídeo especial. Este ha sido, pues, un Hasta Más Ver Quiet. Supongo que haré otro que será un Hasta Más Ver Didi. Que será, Didi no, Silver. Pero para los que no hayan visto esta serie completa y tal, pues sabed que el lobo, Didi, es Silver. Lo llamo yo Silver. Y bueno, también, ya de paso, voy a realizar la audición de todas las cintas que tenemos. Que son un montón. Así que no sé si habrá dos o tres capítulos más. Espero que sean menos de tres. Sin contar este. Así que, sí, yo creo que uno para Silver. Y si no en ese mismo, quizás en otro, que sea especial cinta. Pues ya ahí sí terminar con, o sea, dos vídeos. Esperemos. A no ser que la cinta se alarguen mucho y lo partan. Pero sería sin comentar. El de la cinta sería sin comentar. Así que nada. Tarea de reto lograda. Casete obtenido del tema de Quiet. Pues, joder. Muy bueno, tío. Progreso total, 62%. Hay miles de cosas que hacer. Miles de cosas que mejorar también. Pero lo que viene siendo la historia ya está. Está finiquitada prácticamente. No tenemos, parece que no tenemos más nada. Supongo que habrá algunos secretos que desvelar. Ya sea en alguna zona de Afganistán o de África o de, yo que sé. Incluso de la, de nuestra base, ¿no? Así que, ufff. Una pena. Aquí nos encontramos. No, Silver tampoco está. Nos ha abandonado. Pues nada. Te recordaremos siempre. Quiet. Que por cierto, no la veo. Ahí no está. Quiet, tío. Quiet. Quiet. Pero bueno. ¿Qué ha pasado con Quiet? ¿La hemos borrado completamente o qué? Bueno, pues nada. Creo que la hemos borrado completamente. Parece ser. En fin. Lo dicho. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado compartir esta serie con vosotros. Y nada. Hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.